hola amigos buenos días acá estamos de vuelta con don juan de dios bueno por la gracia de nuestro señor bueno yo me quería venir con usted quería mirar la bendición de dios para doña goya y lo que pasa es que ayer le comenté a don juanito usted me dijo no ha habido nada para doña goyta me dijo él y yo le dije bien don juanito de hecho se va con nosotros no le dije dos veces entonces estamos hoy acá vamos a pasar a visitar a doña goyta saluditos a todos amigos gracias por el apoyo para esta doña para esta familia y estaba platicando aquí con don juan de dios hace cuantos años pasaba el tren acá y precisamente aquí está la casa de doña goyta y ahí cierto se imagina que toneladas de así de acuerdo pero aquí había varias vías así como una sede si así mero los que estacionaban allá y aparte el mero tren que pasaba en esto sabía como era antes verdad ya no pudimos ver eso nosotros esa es la central estaba recta en cambio estas son las vías hace cuantos años pasaban los trenes por aquí yo no tengo 10 años tenía usted tenía unos ocho años y cuántos tiene ahorita 75 estamos hablando de hace unos 65 años y ya pasaban ya los trenes pues ya pasaba usted tuvo la dicha de ver y montar y montar y ya imagino que su papá le decía a mi hijo vamos pues mire no le voy a hablar mentira yo no tuve papá solo con su mamá con mi mamá vamos mi hijo me decía vamos pues íbamos a regresar un poquito para nosotros a Santa Lucia y fue en el tren si porque dice que el tren llegaba hasta Santa Valle más lejos a la capital qué historias de esas bien bonito mire usted montar el tren ahí si usted cargaba piso no se movía de hambre ahí vendía agua adentro adentro si adentro como le hacía con el tren cuando yo iba a llegar a la estación pitaba qué bonito verdad y la campana la campana una grande esa era la seña si la seña que ya iba a llegar al punto ya de ahí unos unos 10 minutos daba y ahí estaba otra vez arrancaba otra vez y cuánto cobraban ahí para montar el tren barato 10 centavos 10 centavos pero imagínate hace cuantos años si fue hace años qué pasaría que lo quitarían digo yo porque como ya ya no había trabajo para él porque antes todos los finqueros acafeaban su ganado en el tren los traían de las fincas para un corralón que había ahí cerca de la estación y cuando se los querían llevar para otro punto allí llenaban los los baones y ahora que ya está el asfalto como que eso les vino a molestar porque ahora ya no usan pero el asfalto es viejísimo y el viejo estaba yo pequeño también yo estaba allá en río bravo cuando cuando mire yo esas máquinas que ya estaban rompiendo ya en los bordes para hacer la carretera de la carretera grande historia bueno aquí tenemos un poquito de música y no va a ser muy bien y están echando a la tía caliente bienvenido Juanito jajaja buenas tardes o buenos días Juanito ¿cómo estás Juanito? bien bien dame la otra mano dame la otra mano una cada uno jajaja ¿cómo estás Juanito? bien saludos a las personas hola diles a él hola ¿cómo están? ¿cómo están? gracias por que vino Don Pablo ese gracias Pilo Don Pablo bueno pues aquí tenemos a este niño nuevamente y dame mi abrazo pa ay jajaja ¿qué hiciste? ¿te vas conmigo un par de días? jajaja jajaja mi amor si te haces por allá para la sombra ¿por qué no quieres? no hay sombra aquí ay de huevo salida a pasear mira pa si te vas conmigo te voy a comprar una tu bicicletilla para que maneje el cicle ¿qué haces? jajaja no quiero y si te compro un caballito de aquellos con llantillas para que salgazan a jugar eso sí lo digo tampoco jajaja jajaja y allá tengo un niño que se llama Pablito igual que tú vas a ir a jugar con él tampoco jajaja miren Juanito estoy perdido jajaja jajaja ay Nelly esta bien allá o que si es que yo estoy estudiando ah bueno con permiso doña 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 Goyita mucho gusto saludarla igualmente a Norella hola Norella ah está haciendo su tarea está haciendo su tarea está haciendo su tarea que buen hombre eh ay doña Goyita ah eso es lo que le estoy dejando Juanito si bueno y que tal doña Goyita como le ha ido por aquí estamos por aquí Dios que nos ha echar bendición estamos aquí si ya está el pollo ay Dios pues bueno aquí es un horno que calor va si está muy bajita la lamina si espere como por el agua cuando viene ya han tirado la lamina el año pasó y tiró la lamina llevamos que con el agua nosotros si se mojaron sus cositas si se mojaron donde vamos a dormir ese es el que se cayó no porque solo prensadita estaba con palo solo prensadita como yo no me guste que lo voy a claviar porque lastima me da lastima la lamina un pobre cueste para ganar un pobre cueste para ganar o sea que a usted le da lastima hacerle hoyo con el clavo si si me da lastima me da lastima mi pecho porque no hay en que no hay en que no hay en que no hay en que si pues o sea que toda esta lamina toda esta prensada no solo esta prensadita pues si no tiene clavo no no tiene eso no tiene solamente el palo tiene que comprar así nada más así nada más y que tal está la Ana así les cuento que dicen unos yo miro muy joven a Ana para que tenga 30 años vengan que se venga para acá 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 van a preguntarle si de verdad tiene 30 años o tiene 25 ven 30 si se ve bien pequeña jajaja para que vamos a hacer mentir porque es un gran pecado adelante adelante el dios así es el mentir es un gran pecado adelante el dios así es doña ay dios pues mire que hoy venimos a visitarle y pues quiero darle las gracias ahí a todas las personas que vieron los videos de esta familia y dijeron pablo a mi vení para acá mi hijo a mi juanito me hizo llorar me dijeron varias personas ah por qué porque yo fui niño y crecí en una situación casi igual a la del niño y ahora pues dios nos trajo a estados unidos estamos aquí bendita que sea dios y pues me dio tanta ternura ver a ese niño llorando porque no tenían que comer me dijeron las personas entonces yo quiero mandar una ayuda para víveres y pues nosotros lo trajimos doña goita bendita que sea dios que dios que la bendiga de los estados unidos que dios que rama más bendición encima de ellos entre todos yo no lo conozco pero sí entre todas las hermanas de los estados unidos que dios que la bendiga así es doña doña goita me alegro que esté acá en su casita entonces qué decir si te vas con nosotros vamos a ir al carro no yo digo ahí al carro jajaja vamos a ir a tener algo que trajimos para ustedes ahí afuera ahí en el patio entonces te vas a ir a traer ajá vamos a venir a hacer entrega de una gran bendición doña goita bendita que sea dios que dios que lo va a bendecir más las hermanas que de los estados unidos yo no lo conozco pero dios lo conozca si gusta se va con nosotros para que el niño no vaya a pensar que yo me lo quiero robar ya dice que está estudiando no se quiere ir sí esa está estudiando esa sí y solamente él es el que está estudiando pero y por qué le está haciendo el deber la novela es que como él hay algunos que no puede y como ellos ya pasaron en la escuela entonces lo va él está así no pero pero no lo tenía que hacer ella eso lo tiene que hacer él ah porque si no ella ya lo puede hacer pero él no ajá eso sí es cierto ajá tú lo tienes que hacer nene porque si no ella ya aprendió pero tú no puedes ese es el único ese solamente ese es el que no puede hacerte si y hoy no fue bien acabo de venir ah acabo de venir de la escuela acabo de venir acabo de venir y cuántos pistos te da tu mamá para ir a la escuela 10 10 le dan bastante doña 10 un quesalito un quesalito y que compras con lo que tu mamita te da para que te alcanza, que compras en la escuela Un topoillo ¿O qué? Una galleta ¿Qué es lo que te gusta comprar en la escuela? Una golosina Una empanada Una tostada con chomil ¿Qué es lo que compras en la escuela? Tostada con chomil Pues Vamos a pasar entonces Allá doña Chucita Perdón doña Goyita Nos acompaña Vamos ahí En el siguiente video Se van a dar cuenta De esta gran bendición Que hemos traído hoy aquí Y no se lo pierdan